Que por qué te quiero, porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero ¿En por qué te quiero? Pero no va a volver conmigo, me dijo que más nunca volvería conmigo Pero no entiendo, entonces tiene la cabeza loca, Topacio No, es por el niño Es por el niño Mira Topacio, si es por el niño es mejor que lo olvides, ¿oíste? No te entiendo Claro, si lo que quieres es eso, que tú lo olvides, pues olvídalo Mándalo al diablo ¿Tú sabes lo que tienes que hacer, Topacio? Acepta al doctor Andrade Pero nada, Topacio, mira, mañana mismo le dices que sí Y te comprometes con él, eso es lo que tienes que hacer Acepta mi consejo, Topacio Cásate con el doctor Andrade ya No, Violeta, no puedo hacer eso ¿Pero por qué no? Lo que pasa es que tú sigues pendiente de Jorge Luis Y eso no puede ser Tú tienes que vivir tu propia vida Tú no puedes seguir imitándolo a él Además, ¿tú crees que la gente no se cansa? El doctor Andrade te puede querer mucho, ¿oíste? Pero se va a cansar, Topacio, se va a cansar Pero es que no lo puedo querer de esa forma, Violeta, no puedo Ay, ¿pero por qué, Topacio? No seas tonta, chica Olvídate de Jorge Luis Mira, echa pa'lante con el doctor Andrade Al principio va a ser difícil, yo lo sé Pero después que deje el primer paso Tú vas a ver que todo se hace fácil Pero, Violeta, ¿por qué yo me tengo que enamorar de otro hombre? No lo veo necesario ¿Y qué es lo que tú quieres? Quédate pa' vestir santo Pasar toda la vida siendo una solterona Y vieja Pero hay otras cosas, ¿por qué vivir? Está mi hijo, está mi trabajo Precisamente por tu hijo, Topacio Mira, Cheito el día de mañana va a necesitar un padre Además, tú no sabes si un día viene el doctor Martín Buitriago y quiere reconocerlo ¿Cómo es la cosa? Violeta, ¿es que tú sabes algo? No Ay, no me hagas caso, que voy a saber yo Pero a lo mejor lo puede hacer por forzarte, ¿ves? Él dice que ese es su hijo Sería terrible, Violeta Si Martín regresa Supuestamente reclamando al niño Porque el que tiene derecho Sería terrible Sería terrible que me quitara a mi hijo Mi hijo Tengo que quitarle al niño, Topacio Sí Ahora que lo encontré Se lo tengo que quitar de alguna forma Tengo que engañar Chimara no está aquí Y ahora que me está yo voy a aprovechar Yo debo salir Yo debo quitarle al niño Topacio Yo tengo que quitarte al niño Ese niño es mío Tengo que quitártelo Es muy importante Sí, sí, claro Sí Pero mamá, tú todavía estás en eso Ay, mi amor, es que estás una lista larguísima Mira, María, a ver Mira Dos páginas Por el otro lado ¡Mira, mira, mira! Pero bueno Ajá Bueno, no te puedes quejar Vas a tener uno de los homenajes más sonoros que te puedes imaginar La verdad es que estoy muy orgullosa, ¿no? Bueno, y váyase preparando, suegra Porque yo estoy seguro de que van a ser más de 500 comensales Sí, hombre, como 550 Bueno, mi amor, es que tú te lo mereces Porque vas a ser el hombre más popular del año Deje que yo abro Ay, qué bueno, mi amor Mira, este señor Velázquez Ajá ¿Van a ir? Este, eh Tiene que venir, por supuesto Hay que confirmarlo todavía Pero yo estoy segura de que sí va a venir Todos los demás están casi confirmados ¿Tiene mucho trabajo esto? Sí, muchísimo Tengo la oreja caliente Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Valeria? Muy bien Felicidades No te había visto después que te hiciste un hombre famoso Gracias, gracias ¿Qué? ¿Van a salir? Sí, sí Vamos a la casa de la playa Johnny tiene que buscar una cosa que tiene allí Pero... ¿Está mamá? Así que me disculpa, Valeria, ¿eh? Claro Permítame Bueno, ahora sí nos vamos Bueno, querida Bendición Dios me las bendiga Que tengan mucho cuidadito, ¿eh? Por favor, ¿eh? Adiós, queridos, mi tierno Cuídate Dios me los proteja y me los cuide Felicidades Quedan en tu casa Gracias Vayan con cuidado Ay, qué muchacho tan simpático, ¿verdad? Sí Y hacen una linda pareja Es cierto Además es un muchacho rico Apuesto Y de muy buena familia Yolanda tuvo mucha suerte de casarse con él ¿Sabes? Yo hice ese matrimonio Realmente estoy muy contenta De que Yolanda se haya dejado llevar por mis consejos Ella lo tiene todo para ser completamente feliz ¿Por qué no me ayudas? Ay, encantada, Isla Ay, no son tantos nombres ¿Cómo estás, Carmen, Julia? ¿Cómo estás, doctor? ¿Le deseabas algo? Sí Si no estás muy ocupada Quería hablar contigo ¿Sobre qué? Eh, creo que, Julia Yo lo que quiero es que tú no pienses mal En... Bueno ¿Con respecto a qué, doctor? Con respecto a lo que pasó esta tarde Cuando usted llegó y... Y abrió la puerta Y me encontró a mí y a Topacio En una situación que, francamente, puede ser mal interpretada Carmen, Julia Yo... Yo quiero que usted sepa, pues, que... Que Topacio no tiene la culpa de nada Si en todo caso hay un culpable Ese soy yo Y se los digo, pues, porque creo que usted podría mal interpretar Bueno, debido a que yo he sido muy mujeriego en el hospital y con mujeres de afuera Pero lo más importante, Carmen, Julia, es que... Usted sepa que Topacio no es de esas mujeres Y que mi intención con ella Tampoco es la misma No se preocupe, doctor Ya yo estoy enterada de todo ¿Totacio le contó? Sí, me contó lo que hubo entre ustedes dos Y lo que ocurrió antes Bueno En el fondo me alegra que usted lo sepa Pero usted la quiere, doctor Y nada es imposible cuando existe un verdadero amor Amor Un amor tiene que ser con sentimientos diáfano Sin amargura De usted depende que sea así Yo espero que usted rectifique Rectificar, claro Doctor, algún día Topacio va a encontrar a otra persona de quien enamorarse Y... Ese día usted se va a dar cuenta Sí Tienes razón, Carmen, Julia Pero déjame decirte que en el fondo yo... Yo deseo que sea así Si Topacio Aceptara el amor que le ofrece otro hombre, pues Yo me sentiría libre de esta angustia Y de esta ansia que siento hacia ella Si Topacio estuviera con otro hombre, Carmen, Julia Yo pensaría que para mí ha muerto Y podría ser mi vida En cambio así no puedo Teniéndola cerca Viva Al alcance mío, si yo quiero No puede ser Sería un tormento, Carmen, Julia Un tormento para los dos Lala El señor Aurelio me dijo que estuviera aquí por esta hora Ajá Porque parece que tiene una comida afuera con unos señores ¿Tú no lo has visto? Sí, espéralo aquí entonces Él está buscando unos papeles en su despacho Ya, ya vendrá Mira, Lala, quería decirte ¿Qué? ¿Sabías que Purita y yo fijamos la fecha para la boda? Ay, qué bien ¿Y cuándo es? Bueno, Purita dice que para el segundo sábado de junio Ajá Ay, está aquí Ah, ya estaban aquí, ¿eh? Sí, don Aurelio, lo estaba esperando Sí, sí, ya nos vamos Lo que pasa es que A ver si llamo a Rodríguez A ver si encuentra Entre sus papeles una relación de embargo Que no encuentro Ah, mira, puede que sea él ¿A ti él, Lala? Sí, señor ¿Sí? ¿Oigo? ¿Cómo? Ah, sí, sí No, no, no está equivocado Esta es la casa ¿De parte de quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero No Dios mío Dios mío Sí De todas maneras, gracias Sí Sí, sí Adiós Don Aurelio Sí, ¿qué pasa? Que Que Yolandita y Y Johnny Pues ¿Qué? Diga Que tuvieron un accidente El El carro El carro se despeñó por un barranco Ay, muchacha Pero bueno, me tenía angustiado Dios te bendiga Ya iba a llamar purita Para que te echara una llamadita por teléfono, pues No, es que estaba en casa de la señora Hortensia Recibiendo mis clases Me fui después del hospital Estaba estudiando Qué bueno, mija Porque estudiar lo que sirve Estudiando se sale pa'lante, muchacha Así que Voy a servirte un poco de comida No, mamá Tila No tengo hambre Pero bueno, mijita No te vas a acostar sin probar bocado, ¿no? Es que no tengo apetito, de verdad Ay, qué opacio, mijito No, mamá Tila, por favor Está bien, pues Está bien No le hagas caso a su vieja con mi tira Ya está, pues Llega un trato Pero bueno, no se pongas brava Lo que pasa es que estoy deprimida Ay, mija Cuánto está sufriendo mi pobre cieguita Mamá Tila Sí, mi amor Porque aunque usted vea Usted sigue siendo cieguita, mija Porque el amor le ha puesto una venda en los ojos Y ese muchacho loco Cuánto lo está haciendo sufrir, mija Ay, si su mamá Tila tuviera poder Para castigarlo como él se merece, güey Ay, yo no sé lo que pasa, mi amor La pepita es amuro El diente cae mancha Ya no tiene fuerza, mi amor Alonso no es para nada Un día esto me voy a poner brava, güey Y lo voy a botar topajo, güey Ay, tu padre Mire, mi hijita Usted por qué no se da un bañito con esa agua mágica Que tiene su vieja mamá Tila Así se le va la mala suerte, mi amor Yo no creo en eso Ay, mi amor Pero hay que creer en algo, muchacha Yo creo en Dios Y en mí El carro se fue por un barranco ¿Pero quién le dijo eso, Lala? Pero si es que yo no sé ni quién llamó Fue alguien que lo hizo para avisar ¿Y qué le dijo? Explíquese Bueno, eso que el carro se volcó Y que llamaba de parte de Jorge Luis De parte de Jorge Luis Sí, sí, porque él mismo los está atendiendo Es que los llevaron para allá, para el hospital Y que están muy mal Que están heridos Pero los dos ¿Están heridos los dos? Sí, sí Bueno, la verdad es que no sé si son los dos Porque él lo explicó Solamente me dijo que llamaba Y que estaban muy mal Y que se lo dijera el resto de la familia Qué horror Sí, hay que avisarle a Hilda Por supuesto Ebelio ¿Dónde está Ebelio? ¡Ebelio! 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, nos vamos a casar la segunda semana de junio. Estoy loca porque llegué ese día. Caramba, qué enamorada me salió esta hija mía. Pero no soy yo sola, mamá. Ebelio también lo quiere. Caramba, hasta que lo lograste, ¿no? Ay, claro que sí. Pero bastante trabajo que me costó. Pero lo lograste. Y tiene que ser para bien, mi amor. Ay, mamá, me parece mentira. Que Ebelio me quiera. Que yo vaya a ser su esposa, su mujer. Si tú lo escucharas hablando de cuando tengamos niños, dicen que van a ser bien llaneros como él. Pero, por supuesto, de tal palo, tal astilla. Claro que sí. Ay, voy a hablar mañana con la modista para que me comience a hacer mi vestido de novia. Bello, mi amor. Claro que sí. Ay, carita. Qué emoción. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me dijo que era el as del volante. Yo no entiendo. Yo no comprendo porque él no venía corriendo. Dimos vueltas, dimos muchas vueltas. Yo no sé, no sé qué pasó. Yo no, yo no entiendo. Yo no sé qué pasó, mamá. Lo siento, Yolanda. Lo siento. Yolanda. 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 No, no, no. Y esperamos todos, ¿sí? Ebelio, llévatelas. Sí, doctor. Y tú, Topacio, acompáñalas y pasas por la enfermería y búscalele una pastilla para las reglas. Vete. Está bien. Luché. Luché desesperadamente, pero fue imposible. Y yo ni murió. Esto es terrible. Ay, qué maravilla llegar a casa. Ay, qué noche tan bonita. ¿Aló? Sí, soy yo. No, estoy llegando ahora mismo. Es que estaba con un matrimonio terminando de arreglar lo del banquete. ¿Cómo? ¡Johnny! ¡No! 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 Yolanda, tómate esto. ¿Qué es eso? Es un calmante. Jorge Luis me pidió que te lo diera. Anda, tómate, Lola, la veo. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo entender. Yo no puedo creer esto. Cálmate, cálmate. Toma, Yolanda. Yolandita. Todo ha sido tan terrible. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me das la vida a mí si yo no la quería? Yo ni tenía ilusiones de vivir. Tenía planes. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no nos morimos los dos? ¿Por qué no me quitaste la vida a mí? ¿Por qué? No. Permiso. Camila. Nada. Gracias, Yolanda. ¿Por qué? ¿Dónde está Yolanda? A ver. Hija. Hija, miña. Hija, ¿estás bien? Hija, por Dios, no te ha pasado nada. Ay, Dios mío, pero dime, dime. ¿Estás bien? No tienes nada. No te hagas nada. ¡Déjame! Ay, Blanca. Blanca, qué desgracia tan grande. Mi pobre hija de un mío. Hija. ¡Yomara! ¡Yomara, ¿dónde estás? Estoy perdiendo un tiempo precioso ahora que sé dónde está Dopacio. Y también nuestro hijo. Dios mío, se ha quedado sola. Se ha quedado sola. Ah, ¿qué te dijo, don Aurelio? Ah, se puso furioso cuando se dio cuenta que te desapareciste llevándote al carro. Eso es muy mal hecho. ¿Por qué lo hiciste? No me detuve a pensarlo. Pero don Aurelio se puso a hacer preguntas y preguntas. Y Blanca pasó un apuro porque no sabía qué responderle. Lo siento mucho, Lala. Ah, sí. Pero don Aurelio tuvo que sacar el otro carro del garaje. ¿Y qué pasó? Cuando llegó allá, con el primero que se encontró fue contigo. Tú allí. Por favor, Evelio. Deberías esperar un poco. Podrías haber ido cuando lo llevabas. Es que me aturdí, Lala. Sentí miedo. Pensar que a ella le había podido pasar algo. Cuando llegué al hospital y... Y la vi allí, sentadita, en la sala de espera. Sentí un alivio muy grande. Sentí que se me iluminó el mundo. Ay, hijo, qué locura. Qué locura, Evelio, qué locura. Ya todo está dispuesto, papá. ¿Y a sus padres se enteraron? Sí. Me tomé el atrevimiento de hablar con ellos. La verdad es que parece mentira. Me cuesta creer todo lo que está ocurriendo. Parece un mal sueño. Ay, Dios mío. Muchacho joven, con toda una vida por delante. Es que si le hubiera ocurrido ese accidente en una de esas competencias, bueno, pase. Pero morir así, en esa forma, cara. Sí, es verdad. Morir sin pena ni gloria. Tontamente. Los jóvenes, amigos de la velocidad y el peligro. Una vez se lo dije a Yoli. Y me respondió que... No, que a ella también le gustaba competir con la muerte. Pobre muchacha, caray. Tampoco sé qué es lo que le pasa. Yo creo que... Que ni supo ser feliz en su matrimonio. Bueno, ¿pero nos vamos? Sí, ya se me olvidaba. Porque lo iba a tu novia a que la llames. Que ella escuchó la noticia por la radio. Llámala. Claro. ¿Valeria? Sí, mi amor. Soy yo. Estoy impresionada por la noticia. Sí, sí. Terrible. ¿Y Yolanda? ¿Dónde está? En casa. Sí. Sí, nosotros vamos saliendo para allá. ¿Por qué no vienes a buscarme, Jorge Luis? No, no. Por favor, Valeria. Es muy tarde ya. Sí, nosotros vamos saliendo para allá. Voy a tratar de obligar a Yolanda a que se acueste. Claro. No, imagínate. Sí. Bueno, claro. Te puedes imaginar cómo está, ¿no? Sí. Muy bien. Ah, dile a tu padre que mañana me va a hacer imposible ir a la consulta. ¿Ok? Muy bien. Sí, yo te llamo mañana temprano. Ok, adiós. Bueno, estamos listos. Me esperas que me cambie y vengo enseguida. A ver. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi niño gordito? ¿Ah? ¡Pasó su mamatil! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero él no llora porque es un tronco de hombre! ¿Mm? ¿Se me va a permitir un momentito, no? Porque se me había olvidado donde prende la velita a los santos. ¡Ya va! ¡Ajá! ¡Esto! ¡Vamos a traerle para acá! ¡Ay, Aurelio! ¡Ay, Aurelio! ¡Lo siento, Hilda! ¡Qué desgracia tan grande, Aurelio! ¡Cuánto lo siento, mi hijo! ¡Ay! ¡Esto es terrible! ¡Terrible! ¡Qué desgracia! ¡Pobre hija mía! ¡Ya sabemos que esto es muy duro! ¡Realmente nosotros estamos muy desolados! ¡Te acompañamos en tus sentimientos! ¡Ay, Aurelio! ¡Pobrecita mía! ¡Está destrozada mi pobre hija! ¡Claro! ¡Tiene que ser así! ¡Ha sido un golpe muy duro! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Siéntate! Lamento mucho, tía. Jorge Luis, ¿tú no crees que si lo hubieran atendido más rápidamente se hubiera salvado? No, no. No, no, tía. Era imposible. Las heridas que tenía eran mortales. No había modo de que sobreviviera. ¡Oh, Dios! ¡Qué desgracia! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Cálmate, tía! ¡Cálmate! Hay que darle gracias a Dios en el fondo porque el accidente fue muy grande y Yolanda también pudo haber muerto. ¡Dios, no digas eso! ¿Y dónde está ella? Está recostada. ¿Le diste las pastillas? Sí, sí. Pienso que se durmió. Muy bien. Yolanda, ¿por qué te has levantado? Llévame, llévame donde está él. Por favor, Yolanda. Necesito estar con él en este momento, José Luis. Después, después. Yolanda, después. Anda, por favor, ven. Llévatela al cuarto, dale algo. Quédate por ahí un rato, ¿sí? Yolanda, tranquila. Anda, ven. Vamos a cortarte. Vente. Jorge Luis, tendremos que encargarnos de todo. No, no. Yo ya me ocupé de todo. Era responsabilidad de los padres, pero me supongo que deben de estar agobiados. Imagínate. Era su único hijo. Eso debe ser terrible, ¿no? Tener un único hijo y perderlo. No vienen, Violeta. Ah. Quédate tranquila, purita. Eso no van a llegar horas. Mi tila se durmió, pero yo me puedo quedar acompañándote. Ay. Tú como que tienes muchos sueños. Es que estoy acostumbrada a acostarme temprano, purita. Bueno. Entonces no espero más. Vamos a acostarnos. No, no, no. Siéntate aquí, ven. Siéntate aquí. Gracias. Yo me pongo así a conversar y se me quita. Tú vas a ver. Ajá. Ajá. Parece mentira, ¿no? Tanta gente que se muere en accidente. Un muchacho joven que tenía toda una vida por delante. Quizás de repente lo consiguieron muerto. Pobrecita la señorita, ¿verdad? Señorita. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué no me comentas nada, pues? Es que estoy pensando, Violeta. ¿En qué? No, en nada. Es mejor que no te lo comente. Ah, pues, purita. Pero mira, tú no eres mi amiga. Tú no eres mi cuñada, pues. ¿Para que me cuentes? Sí, pero... Es una espinita que llevo aquí en el corazón. Y tú no me la puedes sacar. ¿Y entonces quién? Solamente Belio. Purita. No me digas que tú estás así por lo que pasó. Que piensas otra cosa. Sí, Violeta. Ebelio me va a dejar. Muchacha, no digas eso. Mira, ni siquiera lo piense, pues. Es que no puedo evitarlo, Violeta. Mi única tranquilidad era pensar que la señorita Yolanda estuviera casada. Y que así estuviera enamorada de Belio. No podía pasar nada entre ellos. Pero ¿y ahora? Yo estoy segura... de que ella sigue enamorada de él. Y... y lo peor... es que él sigue enamorado de ella. ¿Te vas? No, todavía no. Me quedo un rato más. ¿Y cómo estás Yolanda? Mal. Está muy mal de los nervios. Ella venía así hace tiempo ya. Y ahora esto. Es doloroso. Y lo siento, Topacio. La verdad que lo siento. Nadie lo pone en duda, Belio. ¿Quién se puede alegrar de una cosa así? Es que... que yo me perdone, Topacio, pero... no puedo evitar pensar que ahora ella se ha quedado libre nuevamente. pesciforme. Que, por qué te quiero. Porque aún yo siento... Es el primer beso que me diste junto cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol En lo que te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y conmigo, nunca pude demostrarte el por qué te quiero El por qué te quiero